En fin de semana, por el camino, piedra, bozo, paisaje, hubo flor o trigo, en que mi pensamiento y mis ensueños, cuando te miro saltar, como el viento, flores, pájaros, sol, montaña, llanto, todo podrá ser tuyo, si tú lo quieres. La 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 de oro fino, de mariposas, que cazaba al pasar, bajo la fronda, para tu ser yo traigo el agua viva, y tu serás la fuente, donde calmar, donde calmar la sed, de mis amores. Ven sin que te detenga, por el camino, piedrabozo paisaje, de los flores brillos, ven que siempre te espero, mi bien amada, sal con el alba, ven a la suave quietud, me da el corazón. La purga y el dios se quieren casar, y no se han casado, por falta de pan, respondió el gorgojo de este sufrigal, a nacer la bola, que yo pongo el pan. Ya no es por el pan, que ya lo teníamos, ahora es por el gorgojo, donde bailaremos. Responde al conejo, en su madrigal, hágase la bola, que yo iré a pasar. Ya no es por el gorgojo, que ya lo tenemos, ahora es por el barrio, donde bailaremos. Responde al conejo, en su madrigal, hágase la bola, que yo iré a bailar. Ya no es por el baile, que ya lo tenemos, ahora es por quien cante, donde bailaremos. Responde al conejo, en su madrigal, ya no es por el campo, que ya lo tenemos, falta quien trabaje, donde bailaremos, salvo la pereza, del algaro barul. Hágase la bola, que yo iré a trabajar. Ah, 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 ah. Hace la boda que yo voy a lembrar. Hágase la boda que soy la madrina. Todos se durmieron, la vergon y el vino, entonces la nata... ¡No! Se... ...yol... 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 ...yol...